De que siempre estén comparando Hay una cosa en específico que a mí me causa mucho conflicto Que he platicado con mucha gente Pero es que siento que lo internalizo también un poco Es que me da como Esa impresión de que son pretenciosos ¿Sabes? Cuando entras a un perfil Y te topas en la biografía de que Fotógrafo, arquitecto, dibujante, cantante Ah, todo Y ves su feed y muchas veces ni siquiera refleja Todo lo que está diciendo También entiendo que es como que La necesidad de la persona de sentir Que pertenece a un grupo De sentir que está haciendo algo Pues para mejorar su vida Pero si pones fotógrafo Y yo veo un fotógrafo Que sí es más fotógrafo Que se dedica a la fotografía Que su ingreso principal es la fotografía Que ha tomado cursos Que se ha especializado Que ha llegado a un gremio Donde puedes poner su trabajo De una manera impresionante Pues cómo vas a ponerte a ti fotógrafo también Haciendo un trabajo mediocre Ajá, sí Y esporádico, lo peor del caso Porque yo entiendo también que puedas empezar como fotógrafo Ok, y tengas tu rutina Y vayas creciendo, creciendo, creciendo Pero muchas veces esa gente lo hace Un mes Ajá Y ya Y luego lo abandono Sí, pero es como si yo dijera Ay, soy bailarín Porque estoy en danza Bueno, no lo soy O sea, lo malo estoy haciendo por el concurso Ajá, o jugar de tochito Ajá, o soy jugar de tochito O sea, por ejemplo Tengo algo que me dicen De que Ay, es que eres influencer Y yo, no, no soy influencer Le digo, pues soy Juan O sea, las etiquetas no me gustan O sea, en general De que Pues ya sabemos todas Ajá Este No me gusta No me gusta porque Digo, conóceme a mí Y ya dices Ah, Juan Es esto Ajá O por un gusto de vestir O sea, todo ese tipo de cosas O sea, conoce la persona Sus valores Cómo es Cómo te trata Cómo es con las demás personas No sé Siento que podemos descubrir Tantas cosas en una persona Y hasta poderla admirar No solo Solo he hecho Porque Ay, está muy guapo Ay, es que Hace esto Hace esto Es el mejor fotógrafo Pues sí, es el mejor fotógrafo Qué padre que te reconozca por eso Pero cómo eres como persona Ajá Pero luego lo cancelan A la semana que sigue Ajá O sea, es como ¿Dónde está esa admiración? Sí, o sea, por eso Digo Antes de juzgar Hay que conocer Y también siento que La gente que Hace ese tipo de cosas De poner su biografía Todo lo que es Va a pesar para ese currículo Pero bueno También me gustaría pedir La opinión de la gente Ahí de cualquiera en las cámaras Porque siento que es una idea Que Todavía no pulo como tal O sea Como te digo Lo veo reflejado en mí Y yo me siento muy pretencioso Al hablar de Ni siquiera eso O sea, me costó mucho Plasticar a la gente De mi oficina Que tengo un programa Y luego siento que A la hora de escribirlo De ponerlo en un papel De ponerte ese límite A ti mismo Le dices a la O sea, no le permites A las personas pensar Más allá de eso Es como que Ah, es fotógrafo Es fotógrafo Bueno, pero ¿Qué más eres? ¿Sabes? Ser fotógrafo No es todo tú Ajá Sí, sí, sí Sí, no, no O sea, pues digo Es que somos muchas cosas O sea Que todo se concluye Y pues soy una persona Y ya O sea Soy igual que tú Porque Eso me molesta El que te empiecen a Porque Por ejemplo Me dicen Es que no ¿Por qué no tienes parejas? Y tienes Un chingo de seguidores Y que no sé qué Ah, ok O sea, no significa Dejame un busco ahorita Ajá, no Porque tenga Miles de seguidores Significa que Ya tengo uno Para cada día O sea, no O sea También la calidad De gente Con la que Tienes intimidad Ah, claro Es importante para uno O sea, yo Ya tengo Pues buen rato soltero ¿Por qué? Porque no me llena Lo que Ajá, nada O sea No he encontrado Alguien que diga Quiere esto O se va a complementar Con mi vida O cosas así O sea, todos buscan lo mismo Todos 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 O sea, no he encontrado Una excepción Que diga Ah Y me llegó O sea, dije Ah, puede pasar Pero no duró Ni tres meses Para entender De que Era lo mismo Entonces digo Digo, mejor me quedo solo O sea, la verdad Soy muy feliz solo Hago todo lo que quiero Aprovecho mi tiempo Y digo Ya la persona Que quiera estar conmigo Se tiene que sumar a eso Y yo me tengo que sumar A la persona O sea, en cierto punto También sería un sacrificio Tener pareja Y es un sacrificio Que tú tomas Sí Conscientemente Que te va a limitar A lo mejor Un aspecto de tu vida Pero sabes que Te va a atribuir A las cosas Ajá O sea, claro Pero digo Si no hay nada de eso Pues para qué voy a estar Con una persona Nomás por sentirme Acompañado O no sentirme solo O por decir Ay, miren Tengo pareja Ajá Mírenlo Es la típica foto De Instagram Con la mano Así Digo, nada O sea, se me hace Muy superficial O sea, no has tenido pareja Después del incidente Este que me cuentas Te digo, tuve Intenté salir con una persona Ok La de los tres meses La de los tres meses Pero Dije, no O sea, somos amigos ahorita Ah, ok O sea, preferir Le dije, ¿sabes qué? Mira, prefiero que seamos amigos La verdad No siento que vayamos Por el mismo camino Y hasta aquí Pero no fue una cuestión De que él intentó Entrar por un lado Donde no él era Solo fue una cuestión De que tenían vidas Con ideales distintos O con un Pues sí Sí teníamos cosas Sí teníamos cosas Muy distintas Y muy diferentes De pensar Cosas que a mí No me agradaban Y comportamientos también Este Más que nada Son los comportamientos Siempre Digo Ya sé dónde va a parar esto Porque pues ya Viví Con una persona De cinco años Este juego Ya me lo sé